¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay quien le ganó! Con la cámara de Fidel Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con Gonzalo Sena, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por venir y escuchar las preguntas. Bueno, otra vez volviste al gol y creo que importante para el equipo, importante para ti. Sí, vosotros me dio convertir de vuelta y en otra situación, esta vez para empatar un partido y con 10, y con 10 como veníamos jugando. Se había puesto difícil el partido. Sí, se había puesto complicado porque el partido... Nosotros es un último tramo bien, es un último tramo con otra actitud y justo cuando estábamos atacando un poco más, nos echan a Rodrigo y eso nos complicó un poco más porque ellos se fueron arriba y por eso sacamos lo que se necesita para estos partidos, en esas condiciones y pudimos faltar el partido. ¿Cuál fue más lindo de los dos goles, el contra Progreso o contra Fénix? No, el ayer, el otro día. El otro día fue más lindo porque primero de cabeza, porque soy chico y segundo por la jugada y por el trámite del partido. Liverpool, a pesar de que estuvo con 10, no se resignó. Siguió, claro, era difícil, pero intentó seguir machacando sobre el arco de Fénix. Sí, por supuesto, nosotros no podíamos dejar de escapar la... Es la posibilidad que teníamos de seguir sumando la tabla contra los rivales que están para... que previsan los puntos que nosotros para la Copa y nosotros previsamos ganar si vos sí y al tener uno de menos teníamos que sacar un poco más de cada uno para tratar de llevar los partidos. Qué cara de bronca la tuya cuando vas que pita el final del partido y se iban ahí en el contra gol. Sí, la verdad es increíble cómo nos cortó esa jugada. Aparte estábamos mano a mano, estábamos yo y escarones, luego con pelota y ellos tenían dos también me parece y era la última jugada y la cortó justo en el medio de la cancha y la verdad me atregué. La cara de enojo tuya era un poema, no dijiste nada, pero tu cara se vio, quedaste muy sed. Sí, nos quedamos como fly, nos quedamos mirando, mirando a ver por qué había terminado, si nosotros teníamos un contragolpe, un buen contragolpe para ver si podíamos completar el segundo gol y nos terminó y nos quedamos mirando y no teníamos nada. Liverpool ha perdido muchos puntos en empate, sin embargo no ha caído derrotado muchas veces y creo que eso sirve porque sumar puntos, aunque no se gane, es importante. Sí, sirve, no perder sirve, pero al final los puntos los terminás perdiendo igual porque aunque empates tres partidos, terminás perdiendo muchos más y hubieras ganado dos y perdido uno. Y la verdad es importante no perder a veces y ganar, pero si empatando también se reconecta puntos que sirve. Ahora sí viene Juventud, un equipo con altibajos. Creo que es parejo, pero puede inclinar la balanza a escogerlo en Belvedere. Sí, por supuesto, nosotros local tenemos que ir a proponer y a ganar. Ellos vienen de ganar, de cambio técnico, de ganar un partido importante para ellos porque iban poniendo 2 a 0 y en Melo, cancha difícil y ahora nosotros local tenemos que salir a buscarlo a tres puntos que no pudimos hacer el sábado pasado. Creo que ahora sí debes estar mucho más tranquilo porque te consolidaste en primera división con goles, jugando bien, creo que ya no hay que esperarlo más a Senna. Ya Senna está entre nosotros y es un titular indiscutivo. No es indiscutivo, cada día entrenamiento es a morir porque todo el mundo quiere la chance de jugar y todo el mundo quiere mostrarse y cada oportunidad que se me da la trato de aprovechar al máximo y si se pueden con goles, mejor y si no, con buena situación. ¿Tu cuarto gol en primera división? Sí, verdad. Fue un cuarto gol en primera división y la verdad se disfruta un montón cada vez que se convierte. Con una cosa y un contingente importante, ¿no? Y los últimos dos goles que te tocó hacer corridos fueron para ganar puntos. Sí, la verdad. El campeonato pasado también y se los dos goles de corrido, pero no fue para ganar. Seguimos viendo contra el Tanque nomás para empatar, pero ahora espero hacer los dos para ganar. Dicen que no hay dos sin tres. Eso, verdad. Esperemos. Bueno, nos vemos el sábado en la calle. No, por favor, en la suerte y hasta la vuelta. Este noble adversario se lleva un buen regalo. Madre y Belvedere, Belvedere, Belvedere.